Estamos muy golpeados por el primer partido que se jugó, sabemos que no tuvimos la altura de lo que nosotros pretendíamos, lo que nos pidió Carlos que hagamos dentro del campo de juego, pero bueno, ya pasó, así que tenemos esta semana para mejorar y poder este fin de semana hacer lo que pide Carlos y poder ganar el partido. Creo que por ahí lo que nos puede costar un poco es, como somos todos nuevos, creo que por ahí nos tenemos que conocer un poquito más dentro del campo de juego y eso creo que nos va a costar, pero después en lo futbolístico seguramente que también tenemos que mejorar, por lo que hicimos el fin de semana no fue bueno, así que, pero bueno, recién comienza y hay que seguir trabajando. En lo personal se te veía por todo el frente de ataque, un poco buscando el fútbol que no te llegaba. Sí, sí, eso por ahí lo que se habló, de que por ahí los delanteros no teníamos, no nos llegaba la pelota y bueno, y creo que por eso por ahí no se creó situaciones de goles que es lo que nosotros pretendíamos, pero bueno, como te dije, hay que seguir trabajando y siempre para mejorar. Bueno, todos los partidos de aquí más son importantes y es importante hacerte fuerte en casa. Sí, seguro, seguro, sabemos que hay que hacerse fuerte acá en casa con nuestra gente y regalarle una alegría a ellos, todo lo que nos van a apoyar y bueno, para eso estamos trabajando en la semana, para mejorar lo que se hizo el fin de semana. ¿Cómo pensás que se va a dar este partido? No, sabemos que todos los partidos son duros, más los equipos que vienen a jugar acá en Ciudadela, sabemos que vienen, por ahí se te meten atrás y por ahí se complican en entrarle, creo que si no por ahí, si no le concretas un gol de entrada, por ahí después se empieza a complicar, empezamos a desesperarnos, creo que, pero va a ser duro, va a ser duro como todo este torneo, así que esperemos estar bien y poder ganar el partido. ¡Gracias!